Miguel Bosé de Yo me llamo, confirmó tragedia familiar, sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo. La familia del artista sufrió una dura pérdida, y en redes sociales no tardaron en pronunciarse, para enviarle sentidas condolencias. Aunque fue el imitador de Karim León, el que se llevó el gran premio tras vencer en la final de Yo me llamo, otros participantes también conquistaron el cariño del público. Uno de los casos más sonados fue el de Miguel Bosé, el cual arribó desde Chile para participar en la competencia. Durante el programa reveló detalles de su vida personal, lo que hizo que creara un vínculo más fuerte con la audiencia. Contó cómo fue tener que emigrar para buscar otras oportunidades, las dificultades que enfrentó como artista, y dramas que vivía en el seno de su realidad familiar. Quizás lo más sensible que mostró ante las cámaras fue el estado de salud de su padre, quien padecía de un fuerte cáncer, del cual el cantante se enteró mientras participaba en el reality. Varias veces se le vio hablar con sus progenitores, conmoviendo a televidentes. Lamentablemente, el doble del español comunicó la muerte de su papá, con un tierno mensaje de despedida compartido en sus redes sociales, junto a una foto del papá cuando gozaba de una mejor condición física. Miles de reacciones abrazaron la publicación. Con mucho sentimiento lamento informarles el sensible fallecimiento de Fernando Rojas Aguayo, padre, esposo, hermano, hijo, abuelo y amigo de una gran familia vinculada al arte y la cultura en Chile, comenzó diciendo el intérprete. Paulo Rojas alabó a su padre y recordó la gran influencia que tuvo en su trayectoria sobre los escenarios. De hecho, Amparo Grisales ya había destacado la labor hecha por Fernando durante el concurso y no dudó en relacionarlo con el éxito que su hijo logró en el show de Caracol Televisión. Su legado más importante continuará vivo y se describe en una frase del poeta, director escénico y dramaturgo Antonín Artaud, «Haré lo que he soñado o no haré nada», consigna que lo mantenía consciente en la importante que es vivir en la felicidad, de lo demás que es la felicidad propia», expresó. Quienes lo conocieron de cerca pudieron apreciarlo en todas sus facetas como creador absoluto, arquitecto, ingeniero, inventor loco, actor y director teatral, escritor, cantante, poeta, fundador y director de la compañía, de la guía cultural, centro cultural, escuela de teatro y teatro facetas, un concepto, una marca que ha quedado en el corazón, imborrable, que ha dejado este ser humano hermoso y educador centrado siempre en entregarlo todo primeramente con amor, añadió. Muchas gracias por su cariño, Precio Rojas. Fortaleza para el querido imitador y su familia. Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete al canal y dale like.